La hipertensión arterial es una enfermedad en la cual consiste básicamente en el incremento de la presión ejercida de la sangre sobre las paredes de las arterias en el organismo. El límite establecido para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial es que en dos o más tomas en días distintos se encuentre que la presión arterial exceda el 140 de la presión arterial sistólica o 90 ml de mercurio de la presión arterial diastólica y esto es consecuencia por una contracción de las arteriolas que son arterias de menor calibre y esto ocasiona el incremento de la presión arterial. Las causas de la hipertensión no hay una causa específica diagnosticada hasta el momento y es donde se llama hipertensión arterial sistémica esencial. Sin embargo hay varios factores que se han asociado con la presencia de hipertensión que podrían ser el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad o aumento de colesterol y triglicéridos que ocasiona rigidez de las arterias y en consecuencia incremento de la presión arterial. O puede haber hipertensión arterial secundaria que puede ser manifestación de alguna u otra enfermedad que aumenta la presión como enfermedades de los riñones, glándulas superrenales, glándulas tiroideas y es por eso importante que hay que buscar una causa que esté originando la hipertensión arterial secundaria y en caso de que no se encuentre se llamará hipertensión arterial sistémica esencial. Las complicaciones de la hipertensión son varias y no son de forma aguda que nos pueda dar una manifestación expedita, es por eso que se llama la muerte silenciosa. Las consecuencias de mayor importancia son que va ocasionando rigidez de las arterias y en consecuencia inflamación que condiciona que se acumule colesterol en las arterias y esto ocasiona enfermedad de las arterias coronarias del corazón, enfermedad de las arterias cerebrales con riesgo de infarto cerebral, enfermedad de las arterias renales, enfermedad de las arterias que se encuentran en los ojos y en consecuencia pueden ocasionar problemas que pueden llevar a alteraciones visuales entre otras causas. Es una enfermedad sistémica que da muchas manifestaciones a nivel de muchos órganos. O bien puede ser que no exista alguna manifestación como tal y es por eso la muerte silenciosa. El tratamiento de la hipertensión es un complejo multidisciplinario donde va desde la modificación de los hábitos para mejorar la alimentación, disminuir el consumo de sal, incrementar el ejercicio realizado. También es modificar el sobrepeso en caso de existir, tener un estilo de vida más saludable y opciones farmacológicas. Dependiendo de las condiciones asociadas con cada paciente que se hacen con exámenes de laboratorio entre un análisis clínico, se valora cuál es la opción farmacológica más indicada para cada paciente porque las opciones de tratamiento médico son muy variadas pero cada paciente tiene una indicación específica para cada medicamento en específico.